Andona un rato, mi plan es tomarme unos tragos con Marisol, te traemos algo, a ella le gustan dulzones, algo vamos a encontrar en la barra de Marisol. Hoy tenemos tragos para las dos Mercedes y para todo el equipo porque hoy viene en cantidad para que alcance para todos. Ah, muy bien. Porque hace un rato estábamos hablando de airport, primera clase, hoy yo voy a hacer unos tragos con vino para que compartamos con la familia y los amigos. El sábado al mediodía, el domingo al mediodía, que la pasemos bárbaro, que disfrutemos y vamos a derribar algún mito que es esta idea de que el vino no se puede utilizar para hacer coctelería. El vino se puede usar para hacer coctelería, la recomendación es que sean vinos jóvenes, es decir, en el caso de los tintos que sean vinos frescos, frutados y en el caso también de los blancos lo mismo, que sean vinos jóvenes, es decir, aquellos que son 2023, tal vez un 2022 y bueno, dentro de poquito ya van a estar los de este año también. Me gusta porque no es solo propuesta de blanco y rosa, sino un rosadito, sino hay que malbec. Claro, vamos a hacer tragos con vino tinto y vino blanco. Cosas muy simples que son muy clásicas y que también las traigo porque hay como este día de si hago eso quedo medio mal, los amigos, la familia, la tía, la suegra va a decir no, ¿cómo estás haciendo esto? No, yo les vengo a decir que no solo se hace, sino que además se sirven un montón de barras en todo el país y en bares muy top este tipo de coctelería. Por lo cual... La tenés acá en Desperesate. Y la tenemos acá en Desperesate. Por lo cual no tengan ni miedo, ni vergüenza, ni se sientan mal. De hecho, vamos a utilizar jarras para hacer los tragos de hoy y de allí vamos a servir. Por lo cual, sí, claro, de hecho la primera es una sangría. Porque vi mucha frutita. A ver, la sangría es algo muy tradicional, es muy antiguo, es esta mezcla en la que vamos a utilizar frutas. Cuando nosotros hacemos coctelería, acordémonos que en la coctelería tenemos generalmente tres grandes componentes. Sí, el alcohol, el que nos va a dar el sabor, el componente que nos va a dar el sabor, el saborizante. Y tenemos en general algún elemento que es lo que nos va a dar el volumen, que suelen ser jugos, gaseosas, agua con gas. Imaginen cualquier trago que les guste y van a ver que siempre está. El alcohol, el sabor y el volumen. Bueno, el vino, haciendo coctelería con vino, no es muy distinto, vamos a trabajar de la misma manera. En el caso de la sangría, que es lo primero que vamos a hacer, sabemos muy bien que es un trago bien de verano, donde vamos a hacer una combinación con frutas. Mi recomendación es que trabajemos con las frutas de estación. Y este, como el siguiente que vamos a hacer, también es un trago bien de origen español, de verano, bien refrescante. Entonces, lo que yo les recomiendo para que hagan en casa es una jarra, abundante hielo en esta jarra y que elijamos algunas frutas de estación. En este caso yo, los chicos acá de la producción eligieron duraznos y damasco. Qué rico. Yo voy a poner un poco de cada uno de acá en la jarra. ¿Con cuánto tiempo lo tengo que hacer? Viene gente a casa al mediodía. Yo sugeriría que arranques cuando te levantes. Mientras estás con el mate, ya vas armando. ¿Por qué? Se tiene que macerar. Sí, el tiempo de contacto con la fruta nos va a permitir que se sienta mucho más sabroso también. Y acá el secreto, cuando hacemos la sangría, yo lo estoy haciendo, digo, cada uno le pone a gusto la cantidad de fruta que quiera, es que usemos un poquito de limón. Yo voy a hacerlo a la antigua, voy a exprimir. Se usa medio limón, ¿sí? Así que le vamos a poner un poquito de limón. Si quieren, en caso, obviamente, usan un exprimidor. Acá no teníamos a mano, así que va con la mano. Y le voy a poner un poquito de azúcar. Bien. Y le voy a poner dos cucharaditas de azúcar. Igual ahora vamos a ver la receta. Y en el caso de la sangría, yo voy a utilizar una gaseosa y un vino tinto. Como les decía, en este caso vamos a usar un Malbec. Yo voy a usar el Cuesta del Madero, que tiene su nombre por el lugar donde están estos viñedos, ¿no? Se llamaba Cuesta del Madero, el lugar o el camino que te lleva al viñedo, de allí viene el nombre del vino. Y lo que vamos a hacer para hacer una sangría es que tenemos que colocar partes iguales del vino y de la gaseosa que vamos a usar para complementar. Bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a usar este vino tinto. Voy a complementar con el vino tinto. Si tiene una jarrita más grande, ponga la botella completa, ¿no? Acá nuestras jarritas son como un poquito más pequeñitas. Y voy a utilizar jugo de gaseosa de naranja. Mirá. ¡Epa! ¿No es jugo de naranja? También podés usar jugo. A mí me pasa que tenga gas. Exacto. ¿Sabés por qué? Porque la sensación de gas, el gas en la boca te da mucha sensación de frescura. Bien. Entonces, en el caso de que vas a hacer la maceración, haces la maceración con las frutas y el vino y obviamente la gaseosa la agregás al final. Está bien. ¿Por qué? Porque obviamente si no, va a perder el gas, que es lo que estamos tratando de lograr. Claro, antes de servir. Exacto. Si usas jugo, está muy bien que, obviamente, utilices, lo hagas todo a la vez, lo coloques todo en la jarra y esto va al frío. Siempre es importante usar abundante hielo. Y acá me pasaba esta semana en una entrevista donde estaba hablando de tragos con vino, que alguien me decía, pero estás tomando vino aguado. Chicos, cuando vos te haces un gin tonic, ponés gin, ponés tonic y ponés hielo para que esté fresco. Cualquier bebida que vos la dejes mucho tiempo con hielo, desde luego se va a aguar. Se apuran. Exactamente. Entonces, en la maceración no le vamos a poner el hielo. Vamos a poner el vino, vamos a poner la fruta, después complementamos con el hielo y después complementamos con la gaseosa en el final. Ahora, es como cualquier otro trago. El hielo está cumpliendo acá un rol de enfriar la bebida. Desde luego, si yo lo dejo mucho tiempo, al final se va a aguar. Pero lo que estamos haciendo es usar el hielo para enfriar. Y de hecho, en coctelería, la recomendación es que los hielos sean lo más grandes posible. ¿Por qué? Porque obviamente va a tardar menos en suceder esto de que queda aguado. De hecho, si nos fijamos en las grandes barras, cuando te sirven algún trago, se usan hielos muy grandes. Y de hecho, hielos de diseños cuadrados, rectangulares, bien grandes. Entonces, vamos a... Y también es importante que a veces cuando uno quiere hacer este tipo de tragos en casa, alguien te dice, no, pero compré un vino cualquiera porque total lo vamos a mezclar con fruta. Y no, no, vino de calidad siempre. Compremos algo rico siempre. Va nuestro organismo, va nuestros cuerpitos. Así que te voy a dar para que lo pruebes. En este caso, estamos viendo, estamos probando. Pensé que ibas a brindar con la jarra directo. No, ¿cómo voy a brindar con la jarra? No, no, no. Bueno, vamos, te voy a permitir que lo pruebes vos. ¡Qué delicia! Es fresco. Tiene la nota de las frutas negras o las ciruelas, las frutas rojas del vino, dependiendo de qué vino te dejamos. Se sienten las frutas. Obviamente, imagínate que si lo dejas macerar, se va a sentir muchísimo más. Y obviamente, como decía antes, la naranja, ese gas que le agregamos, bueno, nos da todavía más sensación de frescura. Es que esto es una sangría clásica, que es muy histórica, que no está mal hacerla. Elijan un vino joven, eso sí. También alguien me decía en estos días, bueno, pero ¿cómo vamos a usar un vino reserva, gran reserva? No, claro, ese vino no es para esto. Tiene que ser un vino jovencito, frutado, fresco, rico, como decías bien vos, pero que no tenga paso por madera o que no tenga paso por barrica, en realidad, o que sea más pesado. No solo porque es más caro ese vino en su proceso, sino porque además va a quedar mal, porque no va a funcionar esa sensación tánica, de aspereza en boca, ese vino más denso, con la fruta, con la gaseosa, es como que no va a combinar. Bien. ¿Esta para la previa del asadito va? Para mí re va esto. Sí, mientras vas encendiendo la parrilla. Sí, claro, re va. Así que no sé si tenemos la receta por ahí para compartirla. Ahí va. A ver, vamos a ver la receta, que es muy sencilla de todas maneras. Ahí tenemos la sangría, una botella de vino y vamos a necesitar una gaseosa de naranja y un jugo de limón, de medio limón, azúcar una cucharadita, fruta en cubos, que en este caso teníamos durazno y damasco. Si podemos agregar manzanas, si podemos agregar uvas, va a estar buenísimo y la va a ser mucho más compleja. Así que ahí tenemos todos los detalles para poder hacer una rica sangría que nos va a servir para disfrutar con muchas personas. Y ahí estamos viendo algunas imágenes riquísimas de cómo queda una... Mirá, ahí le puse un poquito de romero, le agregaron una manzanita, alguna fruta roja. Así que me parece que está buenísimo y, como dije, nació en España en las Antillas y el nombre, obviamente, de sangría viene por el color que tiene, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Como no podía ser de otra manera. Bien. Se hizo fondo blanco. Muy bien. Esa es la actitud. Vamos a hacer otro trago ahora y le vamos a intercalar con el blanquito, ¿te parece? Sí. Así cortamos un poquito. Yo estoy muy... Viste que a veces vos traes unos blancos que yo digo, le metería unas frutillitas. Y por eso, exactamente, sí, claro. Y por eso, el vino que elegí, le saqué un poquito el agua que teníamos ahí, el vino que elegí es un torrontés. Bien. Entonces, esta mezcla es una mezcla que se me ocurrió a mí y que está buenísima, así que se las voy a contar cómo la vamos a hacer. Ah, mirá, receta propia. Sí, sí, tengo varias recetas propias con vinos y esta, como les decía, lleva torrontés. Vamos a usar un poquito del durazno que teníamos por aquí, porque vamos a poner un poquito del durazno. Tenemos la copa con hielo. Yo elegí esta copa que es la del gin tonic. Sí. Oye, me pareció que iba a quedar muy pintoresca con esto que vamos a hacer. Y lo que elegí fue un vino torrontés que les voy a mostrar a esta cámara. Sí. Sí, que es un torrontés de finca El Retiro, salteño, a la 4, allá, single vineyard, que lo que tiene de particular es que es muy fresco, es de altura. El Porvenir es una de estas bodegas que hace vinos de altura y que es una bodega tradicional de cafayate de salta. Así que este va a ser un torrontés muy, muy, muy perfumado. Así que este es el que voy a usar. Pero antes de colocar el torrontés, lo que yo hice para que este trago sea particular fue hacer, con mucho amor en mi casa, un almíbar con durazno. ¿Sí? ¿Ven que es como rosadito? Sí. Bueno, ¿vieron que los caramelos de durazno de hecho suelen ser como rosaditos? Sí. Es porque cuando vos haces la preparación, queda de color rosado. Se hace un almíbar como hacemos un almíbar tradicional. En ese almíbar tradicional con azúcar y agua, donde tenemos partes, digamos, dos partes de agua con la cantidad de azúcar. Una parte de azúcar, dos de agua. Al calor y ponemos las rodajas de durazno al fuego. Y dejamos que empiece a reducir, como haríamos un almíbar normal, pero con rodajas de durazno. Y si quieren, que es otra versión que a veces uso, ponemos alguna ramita de romero, también lo va a perfumar un montón. Bueno, entonces, uso durazno en fruta, tengo un almíbar de durazno que voy a echar un poquito aquí. En este caso va a quedar bien dulzón, ¿no? Si compro en lata y solamente uso el juguito. Pero es como azúcar eso. No, hacelo en tu casa, te lleva cinco minutos. Bueno, está bien. Total me sobran. No, yo quiero agradecer porque no lo hice yo. En realidad me lo hicieron en casa, pero lleva cinco minutos porque yo estuve testigo mirando que no se pasara el fueguito. Acá en los camarillos tienen que hablar con Jorge. Jorge, te mandamos un mensaje, el almíbar de durazno lo tenés que hacer vos. Bueno, vos sos de los tragos. Sí, sí, sí. Hielo, durazno, almíbar de durazno. Y ahora sí vamos a complementar con el torrontés. Pero no lo voy a llenar hasta arriba porque, como dije, a mí me gustan las burbujas. Así que le vamos a agregar un poquito de agua con gas para que quede con las burbujitas. Y como no le puse el romero al almíbar, se lo vamos a poner acá de decoración. Y acuérdense, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el aroma se expanda cuando usamos menta o romero o algo? Aplausito. Y vamos a ver que se abren los aromas. Y vamos a colocar aquí. Mirá qué lindo. Y así va a quedar nuestro traguito que tiene torrontés. Se lo voy a mostrar acá. ¡Hala, dale! Tiene torrontés, tiene almíbar de durazno, tiene duraznitos que pueden estar cortados así o en rodajitas. Y tiene una ramita de romero. Lo prueba Mercedes y vemos la receta que es súper simple también. Y viene de catadora. Hoy estás de catadora, claro que sí. ¡Qué rico! ¿Está bueno? Sí, delicioso. Bueno, bien dulzón. Acuérdense que si quieren hacerlo más dulce pueden usar un torrontés dulce también. Yo usé un torrontés seco porque ya teníamos el almíbar. Ahí vemos los detalles. Botella de vino, en este caso torrontés. Obvio que esto lo pueden hacer en una jarra también, ¿eh? Como hicimos el de tinto. Yo acá lo hice en copa porque me pareció que estaba más copado. A ver, tenemos ahí... Bueno, mientras les cuento nuevo la receta, tenemos un litro de vino torrontés. O si lo vamos a hacer en una copa, una botella de vino torrontés. El almíbar de durazno, ahí está. Con romero, agua con gas, durazno y romero para decorar. Bien. Y nos va a quedar espectacular. Bien. Genial. ¿Vamos a poner el siguiente? Dale. Vamos a dejar. Yo creo que este es el de Mercedes. Ah, bueno. El dulce. O de la sangría. Este es para vos. ¿Qué preferirá Mercedes? Este tiene más dulcecito. ¿Más dulcecito? Para vos. Bueno. Vamos con otra jarra y nos quedamos uno cada una y vamos bien. Yo sí voy con la sangría por ahora. Mirá, la sangría es otro clásico de España. Y acá quiero decir cuál es la diferencia entre la sangría y el tinto de verano, que es lo que vamos a hacer ahora. La sangría usa frutas. Como vimos, le podemos poner un montón de frutas, dejar la maceración. El tinto de verano se hace hace más de 100 años. Nació en una corrida de toros. Es un clásico español. Y lo que se buscaba era agregarle frescura y acidez al vino. Para eso se utilizaba tradicionalmente jugo de limón. ¿Sí? Lo que yo voy a usar es gaseosa de limón. Y un poco la lógica es la misma. Vamos a tener una jarra con hielo. En esta jarra con hielo voy a usar las manos directamente. Vamos a poner algunas rodajitas de naranja. ¿Sí? Bien. Que nos van a ayudar. Vamos a poner ahí vienda dentro de la jarra. Tenemos aquí la copita. Y lo que vamos a hacer ahora es elegir otro vino. En este caso, este es el que elegí, el Garbo, que es un Malbec jovencito también. Con la idea de que sea rico, fresco, frutado y que nos dé una sensación rica al momento de probarlo. Así que también vamos a hacer como hicimos antes. Bien. Y acá la clave es utilizar. ¿También partes iguales? También partes iguales aproximadamente. De vuelta. Jarra completa. Echamos todo en la botella. Yo acá voy a hacer una más chiquita porque sé que detrás de la cámara quieren también tomar el vino solo. Así que le vamos a agregar la gaseosa lima limón, que en este caso es lo que nos va a dar la frescura y la acidez. Entonces, en este caso, además, vamos a poner las rodajas de naranja, que son las que también como cítrico nos va a dar acidez y vamos a mover. Obvio que también acá si queremos dejar pacerar un poquito con las rodajas de naranja, está muy bien también. Y así como tomaban en la ciudad, en la zona de Córdoba, en España, nosotros vamos a tomar nuestro tinto de verano. Muy bien. Lo importante acá siempre es la temperatura, ¿no? Y de vuelta, nos va a pasar lo mismo que hablábamos antes. Entonces, el hielo acá cumple el rol de ayudarnos a bajar la temperatura y la gaseosa con el gas y la nota de lima limón nos va a ayudar a que sintamos aún mayor frescura al momento de probar. Y va con una rodajita para que también pruebes este y a ver cómo lo sentís. Obviamente, se servía en verano, de allí viene el tinto de verano. La gente llegaba, claro, llegaba a un bar específico en la zona de Córdoba donde había distintas actividades durante el verano y llegaba a este bar y pedía, quiero el tinto de verano. Y así quedó el nombre y es esto. Es una combinación, es distinta a la de la sangría, donde utilizamos jugo de limón. El que quiere puede preferir a utilizar jugo de limón. También es una buena opción. Notemos las burbujas ahí. Que no se basifican. Exactamente y obviamente vamos a utilizar uno, dos, tres limones dependiendo cuánto vino utilizamos para poder balancear los sabores y siempre mucho hielo es la consigna. Así que acá también creo que tenemos por allí la plaquita, vamos a ver si aparece la plaquita con la receta, pero también es muy sencillo. Pero utilizamos una botella de vino completa o si vamos a hacer en una copa, vamos utilizando el tamaño de la copa que necesitemos, siempre teniendo en cuenta que son cantidades iguales del vino y de la gaseosa de lima de limón con bastante hielo y una rodajita de naranja que nos ayude a decorar. Y así, mira, ahí está. Para brindar con vos, no me cayó ni una fruta. Ni una fruta, saque una fruta acá con la cuchara, toma. Me sirvo de acá, si no. Perfecto. Entonces, tres opciones, bien veraniegas, utilizando vino. Acordémonos que en el caso de los tragos con vino además tienen una ventaja que es que hay menor graduación alcohólica. Cuando nosotros tomamos un trago con un destilado, acordémonos que el destilado de base tiene 40 grados. Obvio que va a bajar con la gaseosa, obvio que va a bajar con el agua o con el agua con gas, pero ya de por sí arrancamos de un vino que suele tener entre 13 y 14 grados. Y en la combinación, obviamente, todavía tenemos menos graduación alcohólica. Por lo cual, también mi recomendación cuando hablo de tragos con vino es, ojo que además de que están buenos, son ricos y se pueden hacer muchas combinaciones. Yo acá hago combinaciones sencillas que se pueden hacer en casa, desde luego. Hay otro tipo de combinaciones que se pueden hacer y de hecho hay tragos con vino de invierno, con chocolate, vinos calientes y demás. La idea es que podamos usar el vino, que es una bebida que nos gusta, también en el verano, haciendo combinaciones para poder hacer distintos tragos. Me encantaron todos. Para estos consejos y más, consultan a Marisol a través de sus redes. Claro que sí, me encuentran en Instagram como Sol Sommelier, con doble M, o en mi web www.solsommelier.com.ar. Se vienen los cursos 2024, así que los espero por allí. Hay varias novedades de actividades y de cursos sobre vinos y bebidas, ahora que ya en febrero, mediados de febrero, empieza el año con todo. Excelente, Marisol, nos vamos a un corte, pero antes hacemos un brindis entre las otras. Mera, y te llevamos un brindito también. Mera, Mera, le llevamos también para que brindemos las tres, claro que sí. Quédense por ahí porque vamos a un corte bien chiquito y ya volvamos.